Música Retornamos al Tribunal de la Tarde, gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en nuestra audiencia y en esta audiencia vamos a conversar con el doctor Robinson Cuello. Él es abogado, él es en materia inmobiliaria, es su especialidad, es experto en esta área. Y vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante, importante para las familias de la República Dominicana. Vamos a hablar acerca de una nueva ley que ha sido aprobada por el Congreso Nacional, es la ley de alquileres en nuestro país. Doctor Cuello, un grato placer tenerle aquí en este tribunal. Muy buenas tardes, para mí un honor estar con ustedes en la tarde de hoy y nada, para mí es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted que siempre está en los tribunales, ¿verdad? Se sienten sus aguas. Se sienten sus aguas aquí en esta audiencia. Yo creo que aquí en esta audiencia ya parte de las medidas de coerción se las hemos brindado. Una taza de café Santo Domingo y un vaso de agua a esta altura del día. Cae muy bien. Doctor, cuéntenos sobre esta nueva legislación que entra a la parrilla jurídica dominicana y que ha sido pues ya muy comentada y cuáles son los elementos novedosos que trae esta ley. Bueno, es una propuesta legislativa. Aún no es un proyecto, no es una ley formalmente. ¿No se ha aprobado por el Congreso? No, una primera lectura y está viéndose en comisiones. Desde el punto de vista normativo es una expectativa importante porque es necesario promover una mejora en lo que es el contrato de locación de viviendas, esencialmente en la República Dominicana. Esta propuesta legislativa solamente abordaría el tema relativo a las viviendas, excluyendo o haciendo exclusión, por ejemplo, de los parques de zona franca, de los llamados MB&B, del arrendamiento de larga duración que en el ámbito de la República Dominicana se conoce como el contrato anfiteútico, que es un contrato que va de 17 a 99 años, que no estarían regulados en este marco normativo. Es un enfoque muy direccionado al tema de las viviendas. Ha sido de mucho interés para los sectores productivos, ya que una de las finalidades esenciales del Estado, en virtud de la Constitución, es el acceso a una vivienda digna. En la República Dominicana tenemos un déficit habitacional de aproximadamente de 1.300.000 viviendas y esta oportunidad es una reforma legislativa en materia de alquileres, implica el intentar resolver parte de esta problemática que el Estado dominicano y que el sector privado no tiene la capacidad de hacerlo. Doctor, sin lugar a dudas, cuando vemos el derecho penal, vemos que el Estado juega un papel importante en aquello de mantener el equilibrio entre el empresario o dueño de empresas, quien compra la fuerza de trabajo, y el trabajador. Y si la balanza ha de ser justa, pero predomina en la defensa al tema indubio por labores, o sea, beneficia al trabajador. En este caso, ¿cuál es el dilema del Estado? ¿A quién defiende o protege? ¿A aquel que tiene la inversión privada, sistema en el cual se basa nuestro sistema económico, sistema capitalista, o aquel en que alquila el tema, el uso de una vivienda? Mire, hay un tema muy interesante en la República Dominicana, en lo relativo al tema de los alquileres, ya que desde 1959, cuando se dicta el decreto, el famoso decreto que crea el control de alquileres en la República Dominicana, a los finales de la tiranía, lo que se busca es un régimen proteccionista. Se ha buscado siempre en la historia de la República Dominicana, es un régimen proteccionista. Y por eso es común que las personas dicen, yo no alquilo, porque me estoy comprando un problema, porque probablemente el inquilino va a tomarse cinco o seis años viviendo gratis en mi vivienda y cuando me la entregue, me la va a entregar destruida. Yo pienso que uno de los grandes paradigmas que tiene la sociedad dominicana hoy es un poco el orientar la sociedad hacia el cumplimiento. Se supone que un contrato es un acuerdo de partes que debe suscribirse sobre la base de la buena fe, sobre la responsabilidad de los actores, tanto el propietario como el inquilino. Hoy vamos cambiando porque una de las funciones esenciales del Estado, desde el punto de vista de nuestra Constitución, es que la finalidad esencial del Estado es la búsqueda de mecanismos que permitan el perfeccionamiento de la condición humana en todas sus esferas. ¿Qué pasa? Yo tengo dos partes, una que quiere rentar y una que es titular del derecho de propiedad. El propietario cede su vivienda, la posesión de su inmueble, a cambio de un canon, de un valor económico que él va a recibir, que es la obligación de quien quiere entrar en posesión de la casa. El inquilino quiere una propiedad conforme a lo que le han ofertado, acceso a agua, acceso a una vivienda con niveles de seguridad, un techo que le garantice la dignidad de su familia. Entonces ahí tenemos dos derechos que están en constante conflicto. Tenemos el derecho de protección al consumidor, artículo 53 de la Constitución. Necesitamos que la nueva del equilibrio le garantice a quien consume este tipo de servicios la certeza de que va a recibir un producto con calidad, que va a acceder a los servicios que han sido ofertados y que el propietario va a cumplir las obligaciones que están a su cargo, como las reparaciones locatarias, las reparaciones que le correspondan. Se filtra el techo, es una responsabilidad del propietario. Ahora, el inquilino dañó una llave, esa es una responsabilidad del inquilino porque el uso inadecuado del bien que ha sido dado en renta es su responsabilidad. Entonces es un equilibrio. Yo pienso que las relaciones jurídicas deben estar fundadas en el equilibrio y la igualdad. Entonces lo que aspiramos es una ley de alquileres que nos permita satisfacer esos dos elementos. ¿Qué nosotros vemos en el ámbito de los alquileres? El dilema más grande de la sociedad dominicana es que vivimos en una sociedad donde la celeridad es importante. No es posible que la solución de un conflicto del contrato de alquiler pueda tomarse cinco años porque el propietario necesita los ingresos y el inquilino necesita vivir en la vivienda. El inquilino es quien menos responsabilidades tiene porque él se puede mudar, pero el propietario necesita los recursos y necesita el cuidado de la vivienda. Entonces hay que armonizar esos elementos. ¿Y este proyecto, doctor, plantea los escenarios correctos para dirimir esos procesos? Mire, hay unos temas que no hay nada tan bueno que no tenga su parte mala. Desde el punto de vista de la construcción legislativa, nosotros abogamos por el tema de la celeridad y por la simplificación de los procedimientos. Yo creo mucho en el concepto latino pacta sunt servanda, el derecho no es más que lógica. Si dos personas fijaron que el término del contrato era un año, yo creo que no es necesario ir a un tribunal a discutir si el baño se venció, si una de las partes no quiere continuar con el negocio, o el procedimiento que ha de llevarse en la terminación del contrato debe ser lo más expedito posible. Entonces, desde el punto de vista de la legislación, hay que buscar que la legislación responda a los nuevos tiempos. Unos nuevos tiempos que están marcados por la celeridad. Todo el mundo lo que quiere es tener certeza de lo que es derecho. ¿Cómo poder combinar ese concepto de celeridad con observancia a los procesos legales? Desde el punto de vista de lo que se conoce como debido proceso. El debido proceso no son más que las garantías mínimas que requiere todo actor dentro del ordenamiento jurídico de lo que es la certeza de lo que es el derecho. Entonces, necesitamos jueces que estén orientados. Yo pienso que la transformación del sistema de justicia no es la ley, es un poco la identificación y el cambio de paradigma de todos los actores. Nosotros necesitamos un juez más proactivo, un juez que verifique rápidamente cuál es el problema y que le dé una solución rápida al proceso. Necesitamos eliminar en el ámbito de la justicia dominicana los incidentes frustratorios de un procedimiento. Las chicanas. Las chicanas procesales que son habituales, porque una de las cosas que por ejemplo discutíamos en materia de alquileres es el tema, por ejemplo, un inquilino debe ocho meses de renta. Supóngase que son 10 mil pesos, son 80 mil pesos, pero esos 80 mil pesos significan el modo de subsistencia de una señora viuda. Ella no puede satisfacer sus necesidades porque no le están pagando la renta. Entonces, se va endeudando en el mercado informal y esto va a generar un espiral. Pero vamos a partir de ese supuesto. Entonces, yo tengo un problema en el sentido de que no me pagan la renta, pero ella demanda, consigue su sentencia en ocho meses, el inquilino recurre en apelación y por el efecto suspensivo, él no va a seguir pagando, pero va a tener probablemente un año más y la señora va a seguir endeudándose. Entonces... El usufruto de la cosa. El usufruto de la cosa sin pagar, pero esa señora se va, o el inquilino se va y le dejó una deuda de cuánto, de 200 mil pesos que ella no tendrá la posibilidad de recuperarlo. Porque o es insolvente o porque el costo del cobro de estos valores se constituye en un elemento oneroso. ¿Qué tenemos que buscar? Una normativa que responda a los intereses de la colectividad. Una justicia pronta es una verdadera justicia, porque una justicia lenta y tardía es una verdadera injusticia. Entonces, ¿qué necesitamos? Harmonizar estos elementos. Que probablemente un proceso de alquiler, la solución de un conflicto de alquiler, se pueda resolver en cuatro meses. Y usted, cualquiera de los que nos ven, estaría dispuesto a invertir sus ahorros en comprar una vivienda con la finalidad de obtener esa rentabilidad. Entonces, las reformas legislativas son importantes, pero no hay reformas sin cambios en la cultura de las personas. No hay reformas si nosotros no hacemos conciencia al sistema jurídico de que debemos cambiar la visión del juez. Porque yo siempre digo, ¿quién controla al que controla? ¿Quién le dice al juez el plazo? Yo puedo poner un plazo de 15 días para que el juez falle, pero ¿el juez va a fallar en 15 días? A veces la norma le dice al juez que falle en 60 días, pero el juez se puede tomar dos años en fallar. Entonces, tenemos que revisar nuestro ordenamiento jurídico desde el punto de vista no solamente de la base normativa, sino del compromiso que tienen nuestros actores. Necesitamos un juez más comprometido, necesitamos un fiscal más comprometido, y necesitamos una sociedad más comprometida, porque no es la ley la que va a transformar la sociedad, somos nosotros los actores. Con esta nueva ley, ¿se terminaría la intermediación de un tercero en el alquiler de un inmueble? Por ejemplo, en ese punto. Y en el otro punto es, si establece, si ciertamente establece que solamente se pagarían dos depósitos, porque ahora mismo usted va a alquilar una vivienda, le cobran tres depósitos, usted tiene que pagar tres meses por adelantado, pero hay uno que usted sabe que ese usted lo perdió, que es supuestamente para pagárselo a una persona. La comisión del broker. La comisión, exactamente. El uso, y le contaba, el uso, antes, hace 20 años, la comisión la pagaba el inquilino, en la práctica habitual, porque estamos hablando con un contrato, hay una regla base en el ámbito de los contratos. Hoy la sigue pagando el inquilino. ¿En qué ha cambiado? No, no, no. En el uso normal hoy... Como me estás engañando. En el uso normal, lo que se está manejando, de modo general... Nos acaban de atracar. No es que haya particularidades. En el uso habitual del contrato de alquiler en la República Dominicana, se habla de un dos más uno. Dos más uno, en la práctica, es un mes por adelantado, es decir, el mes que ingreso es un mes que ya yo he pagado. Entonces, el mes por adelantado, si comenzamos el contrato en agosto, y pagué el primero de agosto, yo estoy pagando el mes de agosto. Y dos meses de depósito, es lo que habitualmente el mercado, en la regulación... Mire, yo lo había escuchado, dos de depósito y uno de comisión. No sé qué. Sí, sí, inmediatamente. No, o sea... Bueno, eso no es lo habitual en los contratos de alquiler que por lo general estamos manejando. En la práctica, en la práctica. En la praxis. Usted va al terreno del juego y todo el mundo ha pagado dos más uno. Ese tres... Ese dos más uno... Ese tres, ese tercero... No se lo devuelve. No, jamás. Pero en la práctica, cuando hablan de dos más uno, en lo que conozco, es un mes por adelantado y dos meses de depósito. ¿Quién paga la comisión del bloque? En la práctica la está pagando en la práctica que habitualmente manejamos. La está pagando el propietario con el mes por adelantado. Ahora, si usted contrató, en el caso de que usted haya contratado, la comisión la iba a pagar a usted, en este caso tendría que pagarla. Pero es que hay una palabra... Pero quiero decirle lo de la propuesta. La propuesta dice que pagará la comisión quien haya buscado de la gente. En la propuesta que está en el Congreso y que ha sido aprobada en una lectura. Es que me hace ruido. De entrada, porque en la parte del contrato se entiende que es la voluntad de las partes. Que yo puedo negociar esa parte. Pero generalmente un contrato de adquiescencia yo me adapto a lo que está establecido. Entonces dice, esa persona te puso un letrero, fulano de tal, tal empresa, llámame en alquiler. Usted llama y contacta. Usted fue quien contactó a esa persona. Dice, es un dos más uno. Dos pagos de depósitos que nunca pueden ser considerados como el pago de la renta. O sea, no te puedo decir, te voy a dejar de pagar en noviembre, me mudo en enero. Sino que ya esa persona se asume que tiene que devolvértelo. Luego de inspección del estado del inmueble y si hay alguna falta, alguna del cuido, se debita de ese dinero. Y una cuota, una mensualidad, el uno, que es de lo que se le paga al broker, al vendedor, a quien te mostró el apartamento. Bien. Va a depender mucho del modelo. Ese modelo que usted me indica de que siempre el propietario que lo pagaba es un modelo que ha cambiado en el ámbito de los negocios. Ese es un modelo que se tuvo muchos años atrás, pero en la práctica normal, si usted, por ejemplo, llamara a RIMAX o a cualquiera de estas empresas, le van a decir, dos más uno es un mes por adelantado y dos meses de depósito. Ahora, que ese modelo siga operando en la República Dominicana depende mucho de la contratación. ¿Y en la actual legislación? Prevé que la comisión será pagada, no, en el modelo que se está presentando. ¿En la propuesta? En lo que está en la propuesta en el Congreso, se plantea que quien contrate al agente inmobiliario será el responsable de pagar la comisión. O sea, el dueño de la vivienda. No, si yo como inquilino ando buscando una propiedad y contraté a un agente para que me capte la propiedad, y es a través de él lo que propone la propuesta. Entonces, usted será el responsable de pagar la comisión. Sin embargo, esta regla está sujeta al principio de la autonomía de la voluntad. Y en el caso hipotético, pónganme el letrerito, por favor, ahí, que dice, se alquila. Se alquila. Y hay un número telefónico y usted llama, pues, está buscando una vivienda y usted llama. Entonces, ese agente es el que le responde. Pero se supone que ese agente no lo buscó usted como inquilino, sino que lo buscó el dueño. Entonces, usted tendrá que negociar los términos en este caso. Eso es como el de la luz. ¿Y por qué la ley no lo establece? Lo que ocurre es que es un contrato. Y yo quiero que veamos el tema, el término contrato. Ahí el inquilino va a tener la dependencia. Usted tiene una relación desigual y va a depender en la relación desigual quién tiene la ventaja. Porque a lo mejor, no, no, eso es muy variable. A lo mejor yo tengo una propiedad que tengo un oferente que es el que a mí me interesa o que me puede pagar. Por ejemplo, en los modelos de contratación con extranjeros, los extranjeros vienen y le dicen, mire, usted está alquilando en mil dólares. Y el extranjero dice, le voy a pagar 10 meses por adelantado, pero me lo tiene que poner en 700. Usted quería 10 mil y él le ofreció 700. Ahora, dentro del punto de la contratación, ustedes se pondrán de acuerdo cuáles son los términos del contrato. Entonces, el contrato, el contrato de alquiler no puede ser un contrato de adhesión. Entonces, desde el punto de vista de la regulación, nosotros tenemos que garantizar los derechos del inquilino sin desproteger los derechos del propietario y establecer un marco jurídico que sea idóneo, basado esencialmente en la equidad, en lo que es correcto, en lo que es justo y en lo que es bueno. Y esa es la construcción que tenemos que hacer. La equidad, lo justo y lo que es bueno. ¿Dónde radicaría, por ejemplo, aún se establece el tema de que los dos meses de depósitos han de ser depositados en el banco agrícola? Sí, bueno, la normativa, la ley 1788 prevé el depósito y hay una presunción de depósito porque la norma establece que un año, un contrato de un año lleva por implícito una presunción legal de un mes de depósito. Un contrato de dos años, dos depósitos. Uno de tres o más, tres depósitos que deben consignarse en el banco agrícola. La sanción que prevé la ley 1788 era que genera un interés moratorio el incumplimiento de esta formalidad de depósito si yo me paso del mes en consignar los valores en el banco agrícola. La nueva ley prevé el tema de los depósitos, sin embargo, hay un precedente del Tribunal Constitucional que establece porque para poder demandar por falta de pago era requerido por el juzgado de paz como condición sine qua non que usted llevara la constancia del banco agrícola. El Tribunal Constitucional ha dicho, mira, pero eso es una limitación al ejercicio del derecho de propiedad porque el inquilino va a vivir eternamente ahí porque el propietario no tiene la posibilidad de hacer la consignación de los depósitos que recibió o del depósito que no recibió pero que la ley presume que existe por la sola existencia del contrato. No sé si me comprenden. Es decir, aunque no lo haya recibido, el legislador presume que si hay un contrato de un año debe haber un mes de depósito aunque no se haya dado el depósito. Entonces, en definitiva, tenemos ahí un punto que el texto no trata porque no establece ningún tipo de sanción respecto a la ausencia del depósito y ya el Constitucional ha dicho que es una limitación al derecho de propiedad, el pedir esto como requisito sine qua non para poder garantizar esto. Ahora, los depósitos no son del propietario, están destinados a las reparaciones, una garantía locataria que tienen por objeto verificar y garantizar que en caso de terminación del contrato, una vez verificado el inmueble, no existen daños menoscabos a la propiedad que tengan como responsabilidad la situación o hechos provenientes del inquilino que han de repararse con estos valores y una vez pagado o una vez reparado ha de devolverle, hay una relación de desigualdad. ¿Qué establece el nuevo marco jurídico? Que los jueces de paz serán responsables para resolverlos relativo a la devolución de los depósitos. Es un aspecto que sale en el periódico de hoy, en el periódico de hoy se habla de que los propietarios podrán tomar medidas conservatorias, embargo retentivo, embargo de bienes locatarios sobre por el caso de la deuda la norma jurídica prevé que no solamente el propietario sino que también el inquilino tendrá la posibilidad. Es decir, lo pone equilibrado y dice, mira, no solamente se hace referencia del artículo... ¿Y el inquilino en base a qué? Los depósitos. Imagínese usted que usted me... Yo terminamos el contrato, usted no me quiere devolver los depósitos que eso sea habitual y usted lo manifiesta muy vivamente y dice, bueno, pero no me quiere devolver los depósitos. Ah, bueno, pero yo tengo que tomar las medidas conservatorias que sean pertinentes y puedo irme ante la jurisdicción del lugar de paz. Y en el caso hipotético que se da en muchas ocasiones aquí en la República Dominicana que usted firma un contrato de alquiler por un año, le da los dos depósitos más uno, pero al año el dueño de la vivienda no tiene el dinero, lo gastó. Entonces usted tendría la posibilidad de ir a una sede judicial a tomar las medidas que se entiendan del lugar para garantizar la devolución de los valores. Y creo que es la finalidad de toda norma jurídica, es poner el orden entre las relaciones humanas. Y se puede, por ejemplo, tomando eso en consideración, yo te puedo decir, tengo dos depósitos, ¿lo puedo utilizar como mensualidad? No, porque esos depósitos son la garantía de reparación del bien. Entonces, contractualmente, por lo general, se establece la finalidad de estos depósitos. Ok. Normalmente, eso es lo que se termina haciendo. Exactamente, o sea, se termina viviendo los depósitos. Ya no tiene garantía el problema. A mucha gente hoy en día, a mucha gente hoy, le están diciendo, usted está viviendo los depósitos. Usted está viviendo sus depósitos. Porque están esperando un tuit del presidente. Limpiando el escritorio. Mire, doctor, y si por ejemplo alguien que tiene un contrato de alquiler y le llega una llamada del señor, mira, sabes que tu contrato se vence el día 10 de mayo, pero nosotros hemos decidido poner el apartamento en venta, la casa en venta. ¿Cuáles son los derechos que tiene ese inquilino frente a esa propuesta? El contrato debe respetarse. Y si yo, por ejemplo, compro una propiedad que está rentada, yo debo respetar el término del contrato. Es decir, cuando yo compro una propiedad que está en renta, yo me subrogo en los términos del contrato y en el caso del propietario. Me escuché metiendo la perspectiva del comprador. Quiero que me vea la mirada desde el inquilino y el propietario. Lo que pasa es que el propietario estaría cumpliendo el contrato de alquiler si pretende sacar al inquilino antes de la terminación del contrato. O sea, que vamos a estar claros, el dueño, el dueño, el propietario, no puede bajo ninguna circunstancia vender el inmueble sin que ese contrato haya finalizado o pudiese venderlo pero con la salvedad de que deberá esperar que ese contrato El nuevo adquiriente tendrá los derechos, se subrogará en los derechos del propietario del inmueble y deberá respetar el contrato suscrito. Es decir... ¿Y no debo ser yo la primera como inquilina el derecho de opción a compra del inmueble? No necesariamente porque usted puede haber recibido una oferta y se constituiría esto en un incidente. Esto estuvo en alguna de las propuestas que se formularon al contrato. se formularon en el Congreso de que se le pusiera como condición para poder vender que usted contara con la quiesencia del inquilino lo cual constituye una limitación al derecho de propiedad. No es aquiesencia, no. Es que yo soy inquilina y el señor decide vender el apartamento. La primera que debe hacer una propuesta de compra debe ser el inquilina. Vamos a suponer que usted tiene una propiedad que es un condominio familiar y uno de sus hermanos le pide que le venda a usted su propiedad que usted tiene rentada. Sería y usted decide venderle a su hermano ¿usted está limitado porque para poder venderle tiene que pedirle permiso al inquilino? No necesariamente que en el caso quizás no utilice el ejemplo quizás más claro. Esa persona vive usted decide como propietario tú tienes la nula propiedad de ese inmueble usted decide yo voy a venderlo al primero que hay que ofrecerle que me diga que sí o que no que me diga que sí o no es al inquilino. No necesariamente no legalmente no necesariamente porque usted como propietario puede venderle a la persona que a usted le parezca y las condiciones y las condiciones no pueden estar fijadas sobre la base de que yo tengo una persona determinada para venderle porque yo puedo venderle por muchas razones. En el punto donde yo quiero que estemos claros en ese sentido porque sé obviamente que el propietario no debe tener limitaciones para vender su inmueble. Ahora donde yo estoy que me gustaría aclarar este punto es por ejemplo usted es inquilino en una vivienda y tiene un contrato firmado hasta enero del año 2025 pero Mildred que es la propietaria encontró una oferta del doctor Cuello para comprar ese apartamento Mildred puede vender ese apartamento ahora más Cuello no puede sacar a ese inquilinato hasta que enero no llegue. No tiene que esperar el vencimiento de la subrogación exacto tiene que subrogarse en los términos del contrato exacto y eso es vital para garantizar la seguridad pero el que compre con gente adentro yo solamente le deseo feliz navidad y próspero año nuevo y siga creyendo en reyes tan grande y creyendo en reyes bueno señor Robinson Cuello gracias gracias doctor por estar con nosotros excelente su participación muchísimas gracias por la invitación muy 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 buena participación y hay que seguir orientando a la gente en este sentido señores ustedes también las gracias por la amabilidad de sintonizarnos mañana si Dios lo permite de 5 a 6 aquí estaremos en el tribunal de la tarde por Telefuturo canal 23 nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.